Ya vamos echando ya Ya terminamos los procesos gracias a Dios Y ya vamos a andar Hoy es el día más contento Hoy y después el día que se venda Con todo lo vio Hola muchachos, después no se puede mandar Llegamos a andar Llegamos a andar Llegamos a andar Llegamos a andar